Bienvenido el 2011 a TVI Playmobil Pero os preguntareis cual es la sorpresa La sorpresa se trata de la primera radio para Playmobil Y para ello creamos Replaymobil Un canal de Youtube que pronto contara con videos Y ahora nuestra web y nuestro blog se van a llamar RTVI Playmobil Web y RTVI Playmobil Blog Pero seguirán con las mismas direcciones web También tendremos nuevos gráficos como el fondo del canal Pararemos por unos meses logo taller y TVI Playmobil 24 horas Ahora nos hemos unido a la AOIT Ocupación de Organismos de Youtube Y no nos liamos mas y que empiece la nueva temporada de TVI Playmobil Y no nos suspendamosnos Bienvenido el También nos vemos en el próximo video Y no nos vemos en la saga